Que se escuche fuerte el aplauso, esta es la presentación del vals de entrada. Un fuerte aplauso para Gabriel. Que se escuche fuerte el aplauso para Juan José. Que se escuche fuerte el aplauso para recibir a César. Que se escuche fuerte el aplauso para recibir a Jairo. Que se escuche fuerte el aplauso para recibir a Arturo. Que se escuche fuerte el aplauso para recibir a Frida. Fuerte, fuerte ese aplauso. Fuerte, güey. Fuerte, güey. Fuerte, güey. Que se escuche fuerte el aplauso por favor para Frida. y sus siete acompañantes en este momento ellos nos presentan su coronación ese aplauso mi gente bonita en este momento ¡Gracias! 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 Prepárenos para el vals principal ¡Gracias! 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 Ella se está presentando entre todos ustedes como una joven, una joven adolescente que ha arribado a la edad de los 15 años. Este es Su Vals Principal. El aplauso fuerte de parte de todos los presentes. ¡Suscríbete al canal! 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 fuerte el aplauso que se escucha fuerte el aplauso por favor para Frida y para sus chambes a continuación de uno de los momentos más especiales para las quinceañas la entrega de la última muñeca tenga el aplauso por favor para la entrega de la última muñeca nunca nos vamos a estar en un mundo solo de tres hasta el día de hoy, todos son una mañana y seamos que fueran nuestros hijos, los niños y los niños, los niños, los niños, los niños y los niños, los niños, los niños hoy le compré a mi niña, el oso, el hombre no me había dado cuenta de lo que ya creció se acabó el entusiasmo, ya se acabó aquel brete y a ver qué trajo padre, ahora que volvió hoy le compré a mi niña, el último juguete no me había dado cuenta de lo que ya creció un fuerte aplauso para recibir al papá de la quinceañera el señor Gerardo Pérez el señor Gerardo Pérez, fuerte el aplauso para recibirlo en unos cuantos días abrió maravillosa se hizo rosa no me había dado cuenta de lo que ya creció no me había dado cuenta de lo que ya creció hoy le compré a mi niña, la última muñeca y dice la enseñé y ahora se pasa horas y horas en los espejos ya se mira de frente de espada de perfil ahora ya ni me dice papi cuéntame un cuento cuéntame un cuento y a veces ni me dice cuando se va a dormir hoy que me dio el abrazo de bienvenida noté que estaba santa y que se perhumó como pasaron cosas en unos cuantos días abrió maravillosa se hizo rosa el botón hoy le compré a mi niña la última muñeca no me había dado cuenta se está haciendo mujer hoy le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca y ni se la enseñé que se escuche fuerte el aplauso para este hermoso momento en la entrega del último juguete de la edad de infancia de esta joven que hoy arribó a sus quince años nos pedimos con un fuerte aplauso al papá por favor a continuación haremos la presentación del brindis la segunda muñeca 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 fuerte el aplauso para la quinceañera la segunda muñeca la segunda muñeca la segunda muñeca que un gran estómago la segunda muñeca la siguiente muñeca la segunda muñeca la segunda muñeca Felicitamos la presencia al centro de la pista de sus padrinos el señor José Antonio y la señora un fuerte aplauso para recibir a sus papás la señora Pati acompañando a su esposo el señor en este momento invitamos a todos aquellos en el público que tengan su mano vamos a levantarla en dirección a donde se encuentra la joven quinceañera acompañada por sus padrinos por sus papás y por sus chamelanes y como su madrina de compas vamos a desearle que hoy esta vida que comienza esté llena de triunfos de alegrías de amor pero sobre todo que esté llena de todos ustedes que hoy han sido escogidos para presenciar este emotivo momento hay que desearle el amor la dicha la fortuna para que siga creciendo y que siga creciendo dentro de esta familia hoy temprano dio gracias en el templo y hoy está disfrutando por haber arribado a los 15 años es la consentida de papá es su hija mayor es la hija es la más grande de la casa tiene sus hermanos que más adelante la acompañarán en el trayecto de vida vamos a levantar nuestra copa y ofrecemos nuestro brindis a la cuenta de tres uno dos tres salud y regálenme por favor un fuerte aplauso por favor para todos ellos y de la misma manera promocionenme fuerte aplauso para despedir tanto a la madrina de compas como a los padrinos y papás de la quinceañera despedimos con un fuerte aplauso a los padrinos y papás de la quinceañera y damos gracias a la madrina de copas la maestra esperanza y a continuación vamos a presentarles el bals de salida con el cual agradecemos la presencia de los chamelancos Que se escuchen la música y el fuerte aplauso para ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Para la quinceañera y su abuelito Solicitamos la presencia de Carlos Ibarra Fuerte el aplauso para recibir a Carlos Ibarra Felicitamos la presencia de Carlos Ibarra Manuel López Manuel López ¿No recibimos con un fuerte aplauso? Manuel López Al centro de la pista Fuerte el aplauso para recibir a Giovanni Carrión Fuerte el aplauso para recibir a Giovanni Carrión Solicitamos la presencia de Juan Ortiz Y lo recibimos con un fuerte aplauso Juan Ortiz ¡Suscríbete al canal! Y lo recibimos con un fuerte aplauso para recibir a Giovanni Carrión Ese es un momento en el que se le va a seguir a Giovanni Carrión Y lo recibimos con un fuerte aplauso para recibir a Giovanni Carrión Y lo recibimos con un fuerte aplauso para recibir a Giovanni Carrión Felicitamos la presencia de Luis Méndez Ponte el aplauso para recibir a Luis Méndez Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile y una historia de amor Es tiempo y es en fin Y el tiempo para ti Solicitamos la presencia de Gustavo Ortiz Ávila Y nos recibimos con un fuerte aplauso Gustavo Ortiz Ávila Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando él decida quién deba cortarte Tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Solicitamos la presencia de Eric Claudio Y nos recibimos con un fuerte aplauso Eric Claudio Tejerte y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sangre Tal como siempre soñé Repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Los quince años que ve yo un bello Un fuerte aplauso para recibir a Fernando Ubarra Fernando Ubarra Un fuerte aplauso para recibir a Saúl Claudio Saúl Claudio Solicitamos la presencia de Benjamín Martínez Benjamín Martínez Solicitamos la presencia de Héctor Ortiz Héctor Ortiz Hoy que ya están tocando Este vals Del amor Quince años son muchos si es una sentencia Mas si son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia Del máximo juez Del divino pleno Un fuerte aplauso para recibir a Paúl Claudio Paúl Claudio Y cuando él decida quien deba cortarte Tengo fin que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre Para verte alegre Para protegerte Y colgarme el pleno Felicitamos la presencia de Juan Carlos Ubarra Juan Carlos Ubarra Tal como siempre soñé Repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Dos quince años Qué bello momento Vamos Ya no hay que esperar Ya verás que no hay paz Solicitamos la presencia de Marcos Ortiz Solicitamos la presencia de Álvaro Pérez Álvaro Pérez Al centro de la pista El tiempo de más Es el tiempo hacia atrás De ser de siempre Es volver a empezar Cuando el mundo se va a dar Que se escuche fuerte el aplauso Para recibir a Juan Antonio Ortiz Juan Antonio Ortiz Solicitamos la presencia de Óscar Pérez Óscar Pérez Un fuerte aplauso para recibir la presencia de Juan Carlos Ubarra Pérez Solicitamos la presencia de Ángel Pérez Solicitamos la presencia de Ángel Pérez Recibimos a Ángel Pérez Un fuerte aplauso para recibir la presencia de Juan Carlos Ubarra Pérez Cristo Ubarra Pérez Un fuerte aplauso para recibir a Cristo Ortiz Cristo Ortiz Solicitamos la presencia de Ángel Pérez Solicitamos la presencia de Ángel Pérez Jorge Fiscal Jorge Fiscal Jorge Fiscal Jorge Fiscal Un dos tres Dos tres Un dos tres Sempara de bailar Haz que este tiempo Bueno, hay que eso escuche fuerte el aplauso para recibir la presencia de Abram Lira Abram Lira Mi hijo de Val es tiempo pa' navegar por encima del sol por debajo del mar sin saber si te llevo me dejo llegar Solicitamos la presencia de Edgar Pérez Edgar Pérez Solicitamos la presencia de Gustavo Ortiz Gustavo Ortiz Tiempo de más es el tiempo hacia atrás De ser de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Un buen aplauso para recibir a Arturo Martínez Arturo Martínez Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres No termine de amar Tiempo de más es tiempo para amar Eso es mucho fuerte el aplauso Pero recién la presencia de Paúl Claudio Paúl Claudio Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de vivir Tiempo de más Tiempo para abrazar La pasión que prefieres Hacerla girar Y llevarse de orientar Como un ratán Es tiempo en este lugar Besame Fuerte el aplauso para recibir la presencia de Saúl Claudio Es escucho fuerte el aplauso para recibir a Brian Fiscal Besame en tiempo de más Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de más Es así como damos por terminada la presentación del Vance Familiar Fuerte el aplauso por favor para la quinceañera y para todos ustedes A continuación tenemos la entrega de un regalo sorpresa Frida por favor colócate al centro Al centro de la pista Y vamos a solicitar y a recibir con un fuerte aplauso Ah que bueno que llevas una silla Alex Muchas gracias A uno de los padrinos de regalo sorpresa Giovanni Carrión Que es primo de la quinceañera Que se escuche fuerte el aplauso señores Me está haciendo mucho frío de plano Eso, si hay ambiente, si hay ambiente Que bueno Y estoy empezando la fiesta Así es que hay que ponernos las pilas Y que lo abra Frida Que lo abra Ayúdale Giovanni Por ahí está uno de los regalos Una abrigadora chamarra Hay dos cajas Y la siguiente Que lo enseñe Que lo enseñe Que es Una secadora Es Una blusa Un corset Un pantalón Felicidades Frida Felicidades Que se enseñan Que se enseñan A los fríos Wow Felicidades El celular Que buen regalazo Es un iPhone Una paleta De maquillaje Felicidades Una cartera Si no me equivoco Muchísimas felicidades Frida Muchísimas gracias Giovanni Por esos estupendos regalos El abrazo Por supuesto Y tenemos un regalo sorpresa más Solicitamos la presencia De Abigail Campos Recibanla con un fuerte aplauso Por favor Mi gente de Santa Rosa Bonita Es lo mismo Que lo abra Que lo abra Ahora sí es una paleta De colores De maquillaje De maquillaje Una bolsa. Otra bolsa. Y eso es un perfume. Felicidades. Fuerte el aplauso, pero Frida... Voltea hacia atrás, Frida, voltea hacia atrás. Vamos a adquirir ese último regalo sorpresa. Ahí se encuentra. Y es un hermoso tocador rosa con luz. Y también el regalo de Abigail Campos. Así es que se lució, se rayó esta noche con semejante regalo. iPhone 14 y un tocador. Muchísimas, muchísimas felicidades, Frida. Frida. Siéntese. Frida. Y solo para anunciarles que el siguiente número es el baile sorpresa. Así es que nos vamos a despedir por tres minutitos de Frida. Frida en lo que realiza un cambio de vestuario y sus chambelanes se ponen las pilas para realizar la presentación del baile sorpresa. Y seguimos, seguimos con la fiesta, por supuesto que sí. Les pedimos solamente un momentito en lo que Frida realiza su cambio de vestuario y regresa a la pista de baile. Para sorprendernos con su baile sorpresa y que quede inaugurada la noche para que comience el baile. Así es que solamente nos tardamos cinco minutitos, cinco minutitos en lo que se realiza el cambio de vestuario. Por lo pronto nos quedamos con el DJ, DJ Furor de San Felipe Torres. Muchas gracias que escucha el ruido, mi amigo. Vamos con su baile sorpresa. Fuerte, fuerte el aplauso, no se escucha. Somos un montón y se escucha muy apagado este ambiente. Chicos, al centro de la pista, comenzamos. Espérame, fe. Comenzamos, comenzamos. Y ese aplauso a los pequeñines de la pista, si me hacen favor de salirse un momentito, por favor. Niños, niños, les habla su mamá allá en la... allá. Que vayan a ver a qué hora son ahí en la parroquia. Fuerte el aplauso, por favor, mi gente. Son un chingo y se escucha bien, querido, ese ambiente. Comenzamos, baile sorpresa. ¡Bailes sorpresa! Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento, y yo estoy estancada en esos tiempos. Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos. Dime, quítame esta duda. ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza para la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo haces, ángel? ¿Algo no anda bien? Escucha las palabras. Pero, pero... Esta noche me hago el interrogante y le pongo vida a la impostora, disculpadora. Enseño contigo una entrevista, sospecho playo a mi señora, una limitadora. Dime, dime, dime unas preguntas, ¿dónde fue Vagona y yo? ¿Quién es el interés? ¡Vamos, caballeros! ¡Y ese apelo es el vigente! ¡Son pasivos para la salud! ¡Así es que todo el mundo baila! ¡Eh! 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 ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos, caballeros! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Y se mantiene, vamos a mantener bonito Eso es eso mi gente, síganle bailando, sigan disfrutando Para la vida quinceañera, la reina de la pieza Le enviamos un cordial saludo Y vénganse con sus amigas, vénganse a bailar ¿Dónde están todas las primas? Vénganse, vénganse bailando Vénganse, vénganse bailando Y un rockstar que no empezó Eso, eso, eso Y saquen el fuego a la pista compadre Queremos ver a toda la gente visitando A toda la gente bailando en esa noche Con la música El rugido de Guanajuato Cruz Bolinze Eso, eso Y todos bailando, todos bailando, todos disfrutando Miren nomás Miren nomás Miren nomás de los temas, el repertorio Seguimos avanzando con más temas de los temas románticos Y va por nombre indestructible para todas las parejas enamoradas de esta noche Se lo enviamos Somos Grupo Lince Miren nomás La próxima vez será aquí Y nos haremos viejos Pero no cambiará este amor Que por ti estoy sintiendo Nuestra piel se va a robar Y aunque me falten fuerzas Yo te voy a abrazar Y en un futuro yo hablaré bajito Pero si tengo que decir te amo, te lo grito Porque es indestructible nuestro amor Y aunque pasen muchos calendarios Tu boca y la mía Se van a seguir besando todo el tiempo Toda la vida Porque es indestructible nuestro amor Nada me hace dejar de quererte Al contrario, más te amo Ya me vi viajando juntos y los dos de pelo blanco Y aunque caminemos lento, pero siempre de la mano Y seguimos siendo grupo, ni si hay amor Porque es indestructible nuestro amor Y aunque pasen muchos calendarios Tu boca y la mía Se van a seguir besando todo el tiempo Toda la vida Porque es indestructible nuestro amor Nada me hace dejar de quererte Al contrario, más te amo Ya me vi viajando juntos y los dos de pelo blanco Y aunque caminemos lento, pero siempre de la mano Continuamos Vemos con el amorado, se lo enviamos Se llama 365, comadre Ándale, luna 365 días del año Te voy a amar Seré quien te cuide en el día También en la oscuridad Y en primavera miraremos nuestro jardín florear Por lo pronto déjame tu piel volver a acariciar De hacer arte con ella, de la forma más bella Te prometo que no te va a gustar Pero una promesa no se cumple Si no me dejas actuar Lo que te resta de vida, yo te voy a acompañar Sacarte una gran sonrisa, mi objetivo principal He pegado a caminar juntos en la vida del mar Y acumular a escuelas para el futuro contar Todas las aventuras, mil noches de locuras Conmigo te pueda pasar Pues nuestra vida tan solamente es lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Cada segundo a tu lado lo voy a disfrutar Como si fuera de un restaurante más caro manjar Y en el otoño del olor, un día muy lluvioso disfrutar Lo más simple de la vida a tu lado me importa más Por eso hoy más gritemos de la mano Miremos como si fuera la última vez Aunque sabes bien que de tu lado jamás me alejaré Dile al tiempo que demore tan solo un poco más Para que si nos alcanza y mi amor poderte dar Un inverno currugado a tu lado quiero pasar Y el calor de nuestros cuerpos del frío nos protegerá Y de la mano iremos, tres, seis, cinco veremos Cada una vez pasar Y después de todo esto claro Que volvemos a empezar Y llegó el ritmo y sabor de alcohol Mi primito vamos a invitar a toda la raza que está ahí sentado Venga es el centro de la pista Vamos a poner ambiente en esta noche Se llama mi gran noche para todos ustedes Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sueño se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conocé ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conocé Y todos bailando O no de las muchachas que bailan solas Vénganse a patear Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestro paso se irá A buscar otra fiesta Se alegrará Tanto mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conocé ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conocé Y le mandamos un saludo A toda la raza de Santa Rosa ¿Dónde está la raza bofandera, mi primo? Puro San Felipe Guanajuato Allá para la raza de Villa del Reyes, primo ¡Saluditos! Será o será Esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré reír, cantar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré la tristeza del mar Y las penas del mundo Escucharé ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conocé Mi primito, mi primito Compadrito Estamos iniciando la fiesta Grupo Lince, presentes Saluditos para toda la raza Que está grabando Pues si tenemos el celular Echa el mejadito Manda esos saludotes Ándale pues saludos Para los perros chatos De la estación de Jaral Y para los bolillitos Del Zapote Allá para la raza Del Zapote Y la raza del Jaral Vámonos mi primo Con algo a ritmo De tribal Se llama Se llama Inténtalo mi primo Y véngase Véngase La raza bailera ¿Dónde están? Y vámonos bailando ¿Dónde están? Con la raza bailera Se lo enviamos Grupo Lince Allá para las muchachas solteras Véngase Véngase A los que les va a ir A bailar solitos Véngase a hacer Una ruedota grande Y toda la raza bailando ¿Dónde anda? Quiero sentir tu cuerpo Un poquito Mío Porque mi alma Ya tiene el tiempo Sintiendo frío Si tú lo quieres Véngase Cercando junto conmigo Un poquito a poco Muy despacio Siento que estoy sintiendo Más que bonito Vete orillando Por rico Siéntate Iré queriendo Poco a poco Inténtalo Si así lo quieres tú Inténtalo Vete de norte a sur Inténtalo Yo solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo Si así lo quieres tú Inténtalo Vete de norte a sur Inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta Me asusta sentir tu cuerpo Pardiendo sobre mi piel Me prende Me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Y así le baila Y así le baila Y prima para la raza De Villa de Reyes Para Juárez y la Marbella Y baile Y baile primitos Baile Sáquese los pasos Por mí Ahí va toda la raza De Santa Rosa Véngase mi prima Vamos a bailar En esta noche Bonito Bonito Y esas manitas Arriba 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 Eso Quiero sentir tu cuerpo Un poquito de mí Porque mi alma ya tiene Tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres Vete acercando junto conmigo Un poquito a poco Muy despacito Que estoy sintiendo Más que bonito Vete orillando por rinconcito Te iré queriendo Poco a poquito Inténtalo Si lo quieres tú Inténtalo Vete de norte a sur Inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo Si lo quieres tú Inténtalo Vete de norte a sur Inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta Me asusta Sentir tu cuerpo Llegando todo mi piel Me prende Me enciende Sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eso, eso, eso Todos bailando Con la música De Grupo Lince Le entregamos Para aquí el papurrí Para toda la gente Que anda bailando en la pista Le enviamos este tema El Oceano Norteños Y va por nombre Menortien Se lo enviamos En el Oceano del Repertorio Ante le juega Allá por los primitos Que traen su cervecita Mi primito Véngase, véngase A ver a su parejita Véngase a bailar Se llama Menortien El Oceano Norteño del Repertorio El Oceano Norteño del Repertorio Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que no hice flor En el Oceano Norteño del Repertorio Menortien Pero ahorita sigo mi camino Si puré no volveré yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí A ver amor Mi saludo es para la casa del Zapote y del Cará El Oceano Norteño del Repertorio Menortien Menortien Pero ahorita sigo mi camino Si puré no volveré yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Tenía dos cortazos Y llamar a los compitos que traen su cervecita en mano Salud mi primo Allá para los familiares de Trina Saluditos para toda la familia Y agarres a su parejita La suerte mi primo Véngase a bailar En el Oceano Norteño del Repertorio Usaba el bigote en cuadro apuntado Su paño al cuello en el lado Balzones de banda, chamarra de cuero Traía ampuntiado el sombrero Sus pies campesinos usaban guarache Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar al grupo lince La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba, viva zapata Porque era ranchero, el indio suriano Era hijo de buena mata Y el grito, grito, ponen a los borrachos Oiga, celebramos los ríos de antaño Era igualito a los de Santa Rosa Tú de San Felipe, Guanajuato, mi primo Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire en lava Al buitre de las montañas Gabino Barrera Dejaba mujeres Con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche Recuerdo la noche En que lo asesinaron Venía De ver a su amada Dieciocho descargas De mauser sonaron Sin darle tiempo De nada Gabino Barrera Murió como mueren Dos hombres Que sombran Amos Por una morena Perdió como pierden Los gallos En los tapados De los temas Románticos Se lo entregamos Jodo incógnito Para todas las parejitas Enamoradas Esta noche Se lo enviamos Grupo Lince Salud 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 Se siga pasando A lo mejor Nuestros mejores deseos Hoy y siempre Éramos la de la zona Más linda De toda tu Instagram Éramos la vida De tu amiga La soltera Viciada Éramos ejemplo De que todavía existía Lo real Éramos por aquellos ojos Un fracaso más Y otra vez A borrar mensajes A bloquear llamadas A cambiar apodos A tener nueva Innombrable A cantar borracho A través del paso Aunque todo Mal me sale El chiste Nada más Es recordar Y otra vez A salir A diario A subir historias A subir más Podros Para ver Si respondes Algo A ponernos A tomar De las indirectas Que dicen Que hay en tu estado Otra vez Otra vez El modo Inconditual Y valor A la vez A la vez A la vez Como duele Oiga Y así nomás A la vez Aquí te habí de reyes Señoras el saludo El rúculinche El rúculinche Y cantando Fue la La tome No me igual El rúculinche Éramos la relación más linda de todo tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga, la soledad oficial Éramos el que no ve que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes, a bloquear de amadas A cambiar a todos, a tener nueva y nombrable A tratar borracho a través del vaso, aunque todo mal me sale El chiste nada más, el recorrido a riré Y otra vez a salir al diario A subir historias, a subir más juegos Para ver si respondes algo A poner más algo de las indirecas que dicen cayendo estador Otra vez el nombre incógnito activador Y vámonos bailando al ritmo de charanga Para todas las parejitas que quieren seguir zapateando Quieren seguir disfrutando, se lo enviamos Los charangas Y échale a Juárez Y dónde andan los champenales Vénganse a bailar compadritos Eso Tu palaces Yo nunca he bailado, pero hoy en día se me entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me dan cuenta que hasta los juegos sueltan la mole Si sienten buenas cuando la bailan Yo nunca he bailado, pero hoy en día se me entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me dan cuenta que hasta los juegos sueltan la mole Si sienten buenas cuando la bailan Charanga Mira los bares como lo mueven con charanga Pachanga En Santa Rosa también lo gozan con pachanga Charanga A ella en la villa le gusta mucho la charanga Pachanga En los delince pues les tocamos la charanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Pero mira, mira, mira que se deja no se casa por su culpa Mira, ya parece que no va a la noche si amanece la rueda del fantano Ella quiere que el amor que se la lleva a charanga Charanga, 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 charanga 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 O se muera guato Y como no baila la quinceañera Al centro de la pista Bailando 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 Eso Eso Yo nunca había velado, pero hoy en día se me entusiasmaba con este ritmo de la charanga Porque me dieron cuenta que están los ojos, los calnambules y si sienten buenos o no la bailan Yo nunca había velado, pero hoy en día se me entusiasmaba con este ritmo de la charanga Porque me dieron cuenta que están los ojos, los calnambules y si sienten buenos o no la bailan Charanga, la quinceañera como lo mueve con charanga Eso es, pachanga, y su familia también lo goza con pachanga Charanga, en San Felipe les gusta mucho la charanga Pachanga, y los del INSEP les tocamos la charanga Charanga, pachanga, pachanga, charanga, charanga Pachanga, pachanga, charanga Pero mira, mira, mira Y adivinen quién llegó El banquero, bueno, se lo enviamos En los temas para que les sigo bailando en Quebradita El banquero, el banquero, que por ahí le dicen bueno Con sus botas y sombrero, es un chavo muy cumbiero Baceroero, mi cumbiero, con sus botas y sombrero Baceroero baila cumbia a su lado porque te tumba Igualito al cual es mi primo Con su novia por delante, sus botas elefante Trae y suela a bailar en el salón millarreal Baceroero, mi cumbiero, con sus botas y sombrero Baceroero baila cumbia a su lado porque te tumba Baceroero, mi cumbia a su lado porque te tumba Baceroero baila cumbia a su lado porque te tumba Baceroero baila cumbia a su lado porque te tumba Es un chavo muy cumbiero Baceroero, mi cumbiero, con sus botas y sombrero Baceroero baila cumbia a su lado porque te tumba Baceroero baila cumbia a su lado porque te tumba A su novia por delante, sus botas elefante Trae y suela a bailar en el salón millarreal Baceroero, mi cumbiero, con sus botas y sombrero Baceroero baila cumbia a su lado porque te tumba Por favor, mi primo Es un bacero beata porque baila cumbia a su lado porque te tumba Vaquero güero, mi cumbiero, dos botas y sombrero Vaquero güero, baila cumbiero, hazlo porque te tumba Vaquero güero, baila cumbiero, dos botas y sombrero Vaquero güero, baila cumbiero, hazlo porque te tumba Ahí quedó mi primo, oiga Muchísimas gracias a toda la raza que ya está bailando Saluditos para todos ustedes, oiga a todos los de acá Saluditos para todos ustedes, véngase a bailar hombre No pasa nada, vamos a quitarnos Hoy no está ni haciendo frío, hoy está Hoy está muy tranquilita la noche, por acá nos estamos solicitando La canción de una entre un millón, ahorita vamos a Complacerlos con muchísimos, de una vez De una vez vamos a complacer acá a nuestros amigos de Villa de Reyes Vamos a complacerlos con este temita Allá para la raza enamorada Mi primito, si trae su parejita, véngase a bailar Vamos a sacarle polvo, vamos a pulir Este piso, se llama Una entre un millón Vuelveme a mirar así Y no respondo Mis zapatos me obligan A caminar Hacia ti Solo mirarte se agitan Las aguas del río Que hay dentro de mi alma Perfume de rosas Percibe mi olfato si estás a mi lado Como dice Una entre un millón Así tú eres Tan segura de ti misma Natural y brillante Incomparable en todos sentidos Tan llena de vida sencilla y mi sueño Jamás te ahogas en un vaso de agua por nada Y como no me voy a enamorar Y como no me voy a enamorar De alguien como tú que tiene todo De alguien que me trata con bondad Soy fiel a ti por convicción ¿Por qué te adoro? No me equivoque al pensar Que eres la indicada en mi vida Así es que no preguntes No me cuestiones las razones Del por qué te amo yo Porque jamás terminarías Y seguimos cantando Grupo Lince Y es para ti mi amor En los temas románticos solicitados Salomeamos con cariño Grupo Lince Seguimos cantando Una entre un millón Así tú eres Tan segura de ti misma Natural y brillante Incomparable en todos sentidos Tan llena de vida sencilla y mi sueño Jamás te ahogas en un vaso de agua por nada Y como no me voy a enamorar De alguien como tú que tiene todo De alguien que me trata con bondad Soy fiel a ti por convicción ¿Por qué te adoro? No me equivoque al pensar Que eres la indicada en mi vida Así es que no preguntes No me cuestiones las razones Del por qué te amo yo Porque jamás terminarías Porque jamás terminarías Porque jamás terminarías Regresa a su parejita y no la suelte, apapache y seco picha Como me gustan los ojos de esa morena Nomás los miro, se aterré, no siga el alma Nomás los vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto a los dos Que nos dean cuentas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes que me dieran de palazos Al lado de otro que iré Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes que me diste al lado de otro que iré Avanzamos, avanzamos, mandelitas Allá para los románticos enamorados Permítanos saluditos para usted No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Agua se quedó el cerro allá atrás Amo tus lugares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue adiós o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Él sabe contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día no olvidas Por ti haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntate segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntate segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías La boda la se le miraban en la selva del coyote La boda la se le miraban en la selva del coyote Estaban los bajolotes, cantando bienes y ototes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calma todo el espíritu te Hoy se casó el Cuitlacoche A ver, a ver, a ver, a ver, compadre Estaban en el estirado cuando llegó el tecolote Estaban en el estirado cuando llegó el tecolote Pidiendo el sombra de farro, rodando pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero Le digo a sus compañeros Y ese grito de las mujeres Hoy se casó el Cuitlacoche Para la gente que nos acompaña Villa de Reyes Saludos Y como en la zapatana en Santa Rosa Con Pedrito Todo en una rica famosa La boda la celebraban A la pola romorosa La boda la celebraban A la pola romorosa Tres Y ahora para la raza potosina Primo, saluditos para ustedes Y toda la raza de San Felipe de Guanajuato Qué bonito la bailan Qué bonito la goza Como todos invitaron Pero ellos estaban muy buenos Como todos invitaron Pero ellos estaban muy buenos Hablamos con un patiecito Hablamos con recaminos Arriba en una piedra Estaban unas pelotas Estaban unas pelotas Echándose una grandota Y el chiflivo de los caballeros Hoy se casó el Cuitlacoche Y el saludo especial para ti Vamos a zapateándole esta noche Cuando nos rica famosa La boda la celebraban A la pola romorosa La boda la celebraban A la pola romorosa Y la gente quiere seguir bailando Quiere seguir disfrutando Para los compadres Que están por acá De este ladito Véngase a bailar Véngase Súmese por aquí Al ambiente de esta noche Compadre Le enviamos más de los temas Para que siga bailando Grupo Lince Esto dice y suena Más o menos así Compadre Y de los temas Románticos Estar con mi corazón De la papadita Iván Estar con mi corazón Y dejará de latir Que tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Yo te podré buscar Un nuevo corazón Que te haga muy querido Y se lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Mi puro sabor Mi primo Máilele bonito De arriba, arriba Santa Rosa De arriba la quinceañera Mi primo Allá para frío Muchísimo cariño Ya no podré cantar Más con el corazón Que me voy a llorar Sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño No te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Y se lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Pobre mi corazón Que me voy a llenar Bonito compadre Allá para los que son Estallá atrás Saluditos para ustedes Para toda la raza Presente Santa Rosa El rugido de Guanajuato Grupo Lince Así es Marbella Tú lo sabes Ya no podré cantar Más con el corazón Que me voy a llorar Sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño No te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Y se lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Que ese señor No tiene dueño Pobre mi corazón Somos bailando Bailando Con el rubido Guanajuato Compadre Y vámonos bailando Vámonos zapateándolo con este tema Los temas de repertorio de La Chica 240 Se lo enviamos Y dice ¿Y dónde están las chicas y guapas? Las 2.40 Y así se la baila aquí en Santa Rosa San Felipe, Guanajuato, compadre Buenas noches mis amigas Les tengo una historia cierta Lo que le pasó a un trojero Que le dio raíz a una mortal Y al tarde me encontré Una chica 240 Y me dijo que si cuando La llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quieras Ella me dijo mañana A las 8 de la noche Me formé ya con mi hermana Y me dio un besito ¿Dónde? Se dio la vuelta Y desde ese día la trigo Muerta, la trigo Muerta, la trigo Muerta, la trigo Muerta Es una chica 240 240 240 O sea, 90 60 90 Y por eso por el vidrio Si no más ¿Por qué chisneamos mi alma? ¿A poco no? ¿A poco no? Sí No soy puro, soy frío Si no todo lo contrario Se sufrí en los ángeles Sobre todo allá en mi barrio Y al tarde me encontré Una chica 240 Y me dijo que si cuando La llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quieras Ella me dijo mañana A las 8 de la noche Me formé ya con mi hermana Y me dio un besito ¿Dónde? Se dio la vuelta Y desde ese día la trigo Muerta, la trigo Muerta, la trigo Muerta, la trigo Muerta Es una chica 240 240 240 O sea, 90 60 90 Y me dio un besito ¿Dónde? Se dio la vuelta Y desde ese día Muerta, chica Muerta, muerta, muerta Muerta, muerta Muerta, muerta Muerta Es una chica 240 240 240 1290 60 90 Y obriendo a las solteras Si hay solteras o nada Sí, hay un compañero Y esas manitas Arriba, arriba 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 Eso ¡Génomas! ¡Génomas! El muerto aparecido El saludazo, compadre Al muerto aparecido Ándele Nos estamos solicitando La muerte Al corrido de la muerte Nos estamos solicitando Por acá Al saludito ya Para la raza A ver, dime Ok Se solicita la presencia De Gerardo Pérez Por acá Del lado izquierdo De nosotros Del escenario Por acá lo solicitan Por ahí que se comunique Con este Con Javier Al señor Gerardo Pérez Lo solicitan Por acá Ahí se nos escucha Para que sea tan amable De reportarse por acá A un lado del escenario Hola, compadre El tema de Volví a mi Pueblo De los temas De grabaciones De Grupo Lince Bueno, los invitamos A ver el video oficial En YouTube En las plataformas digitales Compadre Para que lo vayan a buscar De los temas Que estamos solicitando Vamos a programarlo Por acá Para complacer En esta noche Compadrito Vamos a enviar este tema Algo de lo romántico Se llama Chiquita Bonita Se lo enviamos Dice y suena Más o menos así Echale Lince De hacer mi mente Chiquita Bonita Y hacer mi sovicio Me encerre tu boquita Pues tú tienes algo Que me debilita Así como a súper Malar y bonita Desde me declaro Cuando tu sonrisa Y de esas ojitas Que me debilita Es una adicción Que con la noche quita Y me hace quererte Por siempre cerquita Cuando yo te pienso Pienso en algo serio Para que lo nuestro Ya no sea un misterio Por tu amor Yo voy al infinito Y vuelvo Niña nunca dudes Que te quiero Cuando yo te pienso Pienso en el futuro Ya me vi contigo De esto estoy seguro Tú y yo bien juntitos Enfrentando al mundo Quiero que seas mía Yo ser tuya Hay amor Estás en mi mente chiquita Y seguimos siendo Grupo Lince Para todas las barriguitas Enfrentando al mundo Para el reino De la fiesta Y me declaro Y me declaro Cuando tu sonrisa Y de esos ojitos Que me debilita Es una adicción Que con la noche se quita Y me hace quererte Por siempre cerquita Cuando yo te pienso Cuando yo te pienso Pienso en algo serio Para que lo nuestro Ya no sea un misterio Por tu amor Yo voy al infinito Y vuelvo Niña nunca dudes Que te quiero Cuando yo te pienso Pienso en el futuro Ya me vi contigo De esto estoy seguro Tú y yo Bien juntitos Enfrentando al mundo Quiero que seas mía Yo ser tuyo Y con placeros Con placeros En esta noche Corritazo de la muerte Primo El muerto aparecido De eso Primo Señores Pido permiso Pa' cantar De este corrido Lo que le Pasó un toquero En la sierra De Saltillo Al cruzar La guardarraya De Coahuila Y Nuevo León A una muy hermosa joven Un toquero Levantó Le pregunta Por su nombre Y que qué rumbo Llevaba Vengo a ver A mi familia Que ella espera Mi llegada Cuando pases Esas lo más Maneca Muy con cuidado Hay curvas Muy peligrosas No te vaya Pasar algo Bueno, yo te voy a buscar Música Esa es que ellas Lucecitas Que se divisan allá Es el rango De mis bares Y allí me voy a bajar Música Acercarte aquí a mi lado, pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso, elevando de pasada A tener a los correos solicitados, el correo de la puerta se lo enviamos, Grupo Lince Y el saludo allá para los choferes del Grupo Lince, allá para el Grupo Lince Al buen Javi, allá para los tornados de la gloria A los tres o cuatro días, que el tronquero regresó Se detuvo en aquel rancho, y por ella preguntó En el pa' se le pa' adentro, dejéme explicarle yo Es el lobo, vendí usted en busca, hace un año que murió Hace un año en esta fecha, que en esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó Desde entonces, se apareció, pero ya, sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo, de llegar hasta su casa Ya con esta, me despido, esta es una historia cierta Esto le pasó a un trojero, que le dio rayo a una muerta Muchas horas de camino y yo soñando con que llegara el momento Varios años de esperar, pero por fin puedo volver a ver mi pueblo Ya se pueden ver de lejos en las casitas Aunque se ve algo cambiado, pero de lo que estoy viendo Desespero por ver a mi madrecita Y al viejo que tanto extraño, hasta me da el sentimiento Y en la iglesia de mi pueblo hay una boda, se oye música de viento Se siente bonito escuchar la tambora ya después de tanto tiempo Y en la plaza donde de niño jugaba, con mi novia me paseaba Me trae bastantes recuerdos El tiempo se va pasando, de volada la vida es corta y se acaba Sin embargo ando contento Y como dice Volve a mi pueblo, mi pueblo bendito Llevaré unas flores para mi santito Agradecerle por lo que me ha dado Por estar conmigo siempre aquí a mi lado Volve a mi pueblo, mi pueblo adorado Me siento contento, soy afortunado Estaré con mi gente y haber regresado Después de unos años Y en el otro lado Y le mandamos un saludo a la raza que radica por allá Odio Placoma, primo La raza de Kansas City La raza de Plata Iboria La raza de Colorado, primo Es bonito empezar desde mero abajo Pa' nunca perder el suelo De los frutos, del esfuerzo y mi trabajo Ir poco a poco creciendo De muy joven me la rifé de bocado Me costó muy complicado Pero yo soy extranjero Nunca niego que he sufrido demasiado Pero al fin ya lo he logrado Porque hoy tengo lo que quiero Por estar conmigo siempre aquí a mi lado Volve a mi pueblo, mi pueblo adorado Me siento contento, soy afortunado De estar con mi gente y haber regresado Después de unos años En el otro lado Y vámonos Vámonos a pateándole Con el tema del movidito Se lo enviamos De los temas para que le baile, compadre Para que se venga a patear en la pista, compadrito ¿Y dónde andan los chamelanes? Voy bailando ese guapango Que se llama el movidito Y venga, se ve que se anda Se va a patear en el centro de la pista Véngase Voy bailando ese guapango Que le gusta mi amorcito Con las botas que yo traigo Siento el piso su abecito Agarramos la barranda por la noche del día Espatizamos a menjado Que cumplen el mes más de vida Que noche con mi compadre Y a quien damos todavía Chele Juárez Qué bonito es el guapango Bajo sexto y acordeón Se me enchinan todo el cuerpo Se me alarga el corazón Con un conjunto torrenteño Voy cantando mi canción Y zapatielo bonito Y lo más primo, qué sabor Allá para los niñitos Eso zapatielo y niñito Allá para el power Que le falta una duracera El día león Voy a andar, voy al rodeo Voy a montar el veneno Me gustó con ese toro Porque es donde está el dinero Tenía cada amigo chávez Que es amigo muy sincero Agarramos la barranda Por la noche y todo el día Pasamos a menjado Que cumplen el mes más de vida Que noche con mi compadre Y a quien damos todavía Qué bonito es el guapango Bajo sexto y acordeón Se me enchinan todo el cuerpo Se me alegra el corazón Con un conjunto norteño Voy cantando mi canción Con un conjunto norteño Voy cantando mi canción Continuamos el rumbo de papá Lo tomamos, se lo piamos ¿Quién tiene por ahí, primo? Vámonos, vámonos con más temas De los temas de repertorio Es el amor ranchero Se lo enviamos, Grupo Lince Para todas las chiquillas bonitas Véngase a zapatearle Ya ha llegado, ya ha llegado Por favor Esa borrita anda volada Porque el ranchero Le llevó serenata Le dijo quiero todo contigo Le di un besito Y fuera a no cotorrear Y esa chiquilla está bonita Y esa huequita seguro va a besarla Una botella, luego la otra Un buen cigarrón Y vamos a mazatlar Y todos con las manitas Arriba, arriba Arriba, arriba Y el que no la levantes Porque no lo invitaron A ver esas manos Arriba, arriba Arriba, arriba Eso Para todas las solteras Y para los solteros Compadre ¿Dónde anda? Y échale Juárez Afortunado Para los amores Eso no hay duda Pues ese será mi aparte En una troca Para dar la vuelta Vi un vestidito Para salir a bailar Ya me despido Dice Paloma Dile que te he comprado Su aroma Ya nos veremos El año que entra Dile que tengo Muchas más en el corral Soy la buena Mi puro amor Soy padrino Allá para las parientes Enamorados Que le están bailando Esta noche A papá Chico se primó El sol 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 De el que tal le apareció Este foco rico Le enviamos De los temas Vamos a partir del repertorio. Para su papá, para su mamá. Le enviamos el saludo, compadre. Tenemos por aquí el tema de Centenario. Claro que sí, compadrito, para que le cante bonito, compadre. Claro que sí, compadre, vamos enviando bonitos saludos. Vamos a ver para mi como Gerardo acá. Para Gerardo por ahí, compadre. Vamos enviando bonitos saludos para toda la familia. Vamos enviando este temita bonito aquí con los amigos del Grupo Lince. Enviando bonitos saludos para toda la raza presente que hoy está disfrutando esta noche. Vamos enviando este temita bonito que sea más o menos así, mi primo. Se lo veamos con la raza piciadora. Un espacio cervecita, compadres. Saludosito de la buena a los que traen sus pequilazos. Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien. Un amigo se metió a la muerte, porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes. ¡Termico! Todos le dicen el centenario, por la coña que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven diferente, si acabaron todos sus desprecios. No más por el que trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso. No persigue el gobierno camacho, pero él no deja de trabajar. A los ángeles la ha agarrado y regresa con un dinerón. Él recibe órdenes de tierrimón y las cumbres como de lugar. ¡Vamos! 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 Al peligro me hacía costumbró, y por eso no le tenía nada. Pero un córner se pasía tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara. En Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas Nevada. ¡Vamos! 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 Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Un saludo allá para Lucy y Luis Allá para los bolillitos y los perros chatos Allá para la raza del caral, mi primo Y los semarrománticos Para los parejitos enamorados Síganle bailando, Daniel Martín Perder mis ojos cuando bailes Si estoy firme, si se me da No es suficiente para compensarte De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y por favor, mi querido Allá para los merejitos de enamorados Lo amigamos con cariño Allá Vemos el tema de No se va Y vámonos bailando con él Quiero bailar contigo Allá para los perrotes chatos Allá para los pollitos La raza del caral, saludos La raza de Villa de Reyes Allá para el Juárez y Marbella Y arriba, 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 saltarnos a mi frío Eres peligrosato, muy provocativo a todo Eres el bosque en Isla, la fuerza atractiva Vienes de colores las, las cosas hermosas que Adorna tu cuerpo como mariposa Baila y no saben, ven, baila y no saben contigo Baila y no saben, ven, ven, yo quiero bailar contigo Baila y no saben, ven, baila y no saben conmigo Baila y no saben, ven, ven, yo quiero bailar contigo Y bailando, bailando, con el rugido de Guanajuato Baila y no saben, ven, 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 yo quiero bailar contigo Baila y no saben, ven, 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 yo quiero bailar contigo Baila y no saben, ven, 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 No pi que no salga con amigas, que no faltan los shops de tequila No copa permiso pa' llegar de madrugada, aunque usa tacones y se pone vinipandal No te corona, mejor se las toma, no da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica más la hija que bonita, se manda sola y a nadie le borra esa sonrisa Y andando a las chicas que se mandan solas, y yo no quiero sabor de trigo Allá para lucir mis, por eso ya no quiere saber del amor, no puede ser feliz como Coca-Cola La decepciona si está cansada porque le ha ido de la patada, o sea la bestia del balcón Solo quiere liberación, no hay que que no salga con amigas, que no faltan los shops de tequila Aunque usa tacones y se pone vinipandal, no te corona, mejor se las toma No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica más carija que bonita, se manda sola y a nadie le borra esa sonrisa No hay que que no salga con amigas, que no faltan los shops de tequila No pongo permiso para llegar de madrugada, aunque usa tacones y se pone vinipandal No trae corona, mejor se las toma, no da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica más carija que bonita, se manda sola y a nadie le borra esa sonrisa Y vámonos bailando, porque la gente quiere seguir zapateándole en la pista Es el coco rayado, se lo enviamos y bailele bonito con Grupo Lince Es el coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Es el coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Vente Lupe, vente, 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 te voy a dar Es el coco sabroso, y que te va a gustar Que si quieres, que si quieres, que si quieres Si el coco rayado lo quiero yo, que si quieres Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota lenguas Que la andas picando conmigo, si que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando, que no, desde cuando, que si, que si, que no, que no, que si Desde cuando, que no, desde cuando, que si, que si, que no, que no, que si La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré Y yo sí Tú como haré Antes Chele Juárez Vámonos bailando Con Grupo Lince Eso ¿Cómo no bailan? Vaya y pa' acá Vaya y pa' acá Eso Eres muy bonita, chiquita No voy a negarlo, cariño Pero cuando pases conmigo Se te nota lenguas Que la andas picando conmigo Si que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita Yo también la pico Desde cuando, que no, desde cuando, que si Desde cuando, que no, que si Desde cuando, que no, desde cuando, que si, que si, que no La picaré, no la picaré 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 bailando eso solo 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 gira nomas es el gato y yo se lo peamos para que siga bailando papá y saquen los pasos prohibidisimos y baila de pares, baila de pares, saquen los pasos prohibidos hombre gira el tiquito, gira nomas y así lo baila esta noche con la casa esa manita de buena juana a venir todos de reversa, de reversa, de reversa, de reversa, de reversa, de reversa todas las racitas de reversa, eso, eso, miren nomas y así lo bailan en Santa Rosa adelante, adelante, adelante miren nomas esto será bien, tengo que pronunciar el desentivo de la Unión Guanajuato-México para el mundo y seguimos acechando compadre para la reina de la fiesta para Frida de León se acorde al saludo para que se la siga pasando a lo mejor cualquier tema que guste escuchar estamos para servirle esta noche tú eres la reina Frida y seguimos con más de dos Andale Toño que se escuche ese rojo quinto compadre y San Felipe, Guanajuato, compadre Y así pone el ambiente Grupo Lince esta noche Guarda esta paz De Frida, le vamos a guardar un saludo para ellos Para todos los familiares Para todos los padrinos Un saludo con respeto y cariño De parte del Grupo Lince Eso, eso, y como le bailan de los lentes Eso, solo, solo Abajo, abajo, abajo Gire nomas, compadrito Sacando los ojos prohibidos en esta noche Seguimos poniéndole saborcito Para que no se apague la lumbre, compadre Con tu Polince Allá por fuera, se está durmiendo Salud 17 San Felipe, suscribo con la lumbre, compadre Y ya está.